¿Qué tal mi gente? Bueno, explosiva entrevista de OK Diario a Jaime Peña Fiel. Bueno, aparte de que Jaime Peña Fiel está haciendo muchísimas entrevistas por todos lados, evidentemente no podía faltar la entrevista digital a Jaime Peña Fiel, además desde su casa a OK Diario, reciente fichaje, como sabéis, tras su despido del mundo hace escasa semana. Y bueno, evidentemente habla de algo bastante importante, de muchísimos entresijos dentro, bueno, que se había guardado de dentro de la familia de la Casa Real Española, como por ejemplo, muchísimas cosas importantes y tan graves como que la reina Leticia y el rey Felipe, pues le están dando cierto maltrato en estas vajes que tiene el rey Juan Carlos Emérito I, Juan Carlos I, y además también dice que va a llorar lágrimas de sangre como fallezca el rey Juan Carlos I fuera de España. Y acusa tanto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como a la reina Leticia y el rey Felipe, de, como dice en la Constitución, en el artículo creo que era 19, de cómo está en el exilio y cómo lo han expulsado. Realmente eso fue un pacto que también él aceptó, el tema del dinero que tiene, ahora mismo pues se dice que no lo estaría declarando, de que está evidentemente guardado en Abu Dhabi, de que bueno, al no declararlo pues bueno, tendrían más dinero incluso para la herencia, en fin, eso se supone que fue un pacto y yo creo que aquí entiendo que también hay un poco de tema político, no creo yo que el presidente Sánchez tenga nada que ver con el rey Juan Carlos en su exilio a Abu Dhabi. La verdad, sinceramente pienso que poco tiene que ver ahí la decisión de él, pero bueno, en fin, yo entiendo que la gente que opina o que es distinta a la izquierda pues quiera no ser objetiva en ese sentido y echar las culpas a Pedro Sánchez de todo, hasta de que Juan Carlos esté fuera. En fin, estoy seguro que si hubiera ganado las elecciones otro, Juan Carlos seguiría fuera a día de hoy. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista que es bastante interesante. No se han dado cuenta que hay el artículo 19 de la Constitución donde no se puede expulsar a ningún ciudadano español, y después se puede prohibir la entrada. Y a Juan Carlos le prohiben que regrese, le prohiben que llegue a su casa, no entiendo nunca. Sí, en todo caso, algo pasa. Él es verdad que ha regresado para unas regatas y demás, pero a ti, ¿qué información te llega? Pedro le permite ir a Zarzuela. ¿No ha estado en Zarzuela? Sí, tú, va una vez y me lo conté. O sea, él mismo se pilla la propia mentira, dice no le están permitiendo ir a España, simplemente ir a Zarzuela, dormir en Zarzuela. Bueno, pues ya está. Si lo único que le impiden es dormir en Zarzuela, puede estar en España, ¿no? O sea, él mismo, al final es lo que os digo, cuando tiene cierta inquina sobre algo o alguien, en este caso sobre la reina Leticia o el rey Felipe, lo que pasa es que lo es más cara. Si os fijáis, Jaime Peña Fiel es muy listo y lo es más cara siempre con la reina Leticia, pero realmente también le tira, de algún modo, al rey Felipe, porque realmente el que manda y ordena, en teoría, debe de ser él, ¿no? Me preguntaron, mi fuente de Zarzuela cometió el error, la primera vez que vino de Abu Dhabi, cuando regresaban decidió ir a Zarzuela a cenar. Si me lo hubiera preguntado, había dicho, ni se le ocurra. Y su hijo le pegó una enzarrona enorme y alguien de Zarzuela dijo que en un momento dado se ha llevado Juan Carlos llorando diciendo a su hijo, respétame que soy tu padre. Me dice, me está echando una bronca, Felipe, y Zarzuela me maltrata. Y eso lo merece, y él no puede, ese hijo. Lo maltratan. Cuando vino a la jura de la Constitución de Leonor, no pudo quedarse a dormir ahí, tuvo que irse a Londres, con lo cual es algo increíble, es un maltrato. Otra vez la palabra maltrato. Fijaros que tuvo que irse a Londres porque no le permitieron quedarse en Zarzuela, pero en ningún momento dice que lo expulsaron de España, simplemente que no se queda en Zarzuela. Pero se puede quedar en un hotel, en San Sencho, en la casa de Elena, en la casa de Cristina, o sea, donde quisiera, ¿no? Como se muera en el exilio, Felipe va a llorar, la grima de 10 años toda su vida. Como se muera en el exilio, pero es que el rey Felipe sabe perfectamente que su padre tiene 86 años y que en cualquier momento puede fallecer. O sea, eso lo sabe perfectamente. Bueno, hoy, cuando tiene 86 años, está mal de salud. ¿Cómo están las relaciones entre ellos a día de hoy? No puede estar bien, mal. Es como puede estar una relación. Cuando tu hijo está echado de tu casa, está echado de tu casa y de tu país. Me lo contaron cómo sucedió. Si os fijáis, siempre ha intentado más o menos tirar a la reina Leticia, el rey Felipe, protegerlo, pero aquí, claramente, ya empieza también a tirar contra él, ¿no? Si os fijáis. Acusa al rey Felipe de haberlo... Ya no tiene nada que ver Pedro Sánchez, ahora el rey Felipe, ¿vale? Acusa al rey Felipe de haberlo expulsado tanto de Zarzuela como de España, ¿no? Cuando realmente se le ha dicho que en Zarzuela no, pero que, bueno, que en España, de España no se ha dicho nada. La prensa española, que a veces es muy cortesana, se fue voluntariamente para no perjudicar a su hijo. No, le echó. Su hijo de pronto le llamó y quería venir a mi despacho. Felipe estaba sentado en su mesa y le dijo, Jaime Alfonsín, quiera hablarte. Se acercó de Juan Carlos. De orden de la vicepresidenta del gobierno. Carmen Carlos, tenéis que abandonar. Esta casa ya y este país también. Así fue. Con el expulsor. Pero es que, como él bien dice, según el artículo, nadie puede... O sea, el gobierno no puede expulsar a nadie del país. Y muchísimo menos un rey. Con lo cual, es que esto... No tiene ni pies ni cabeza. Total. Humillante. Y, bueno, tú lo que... Una cosa... Me puedo llegar a creer que propongan. Que propongan. Pero es que no. Es que no me lo creo. Porque es que si esto saliera a la luz como está saliendo, sería un pelotazo. Y yo es que no... No sé, tío. Me cuesta creerlo, sinceramente. Lo que dices es que el rey actual, Felipe VI, puede lamentar la muerte de Juan Carlos, pero hasta el día de hoy, de momento, por lo que sabemos, la salud de Juan Carlos no está en el mejor estado, según las informaciones que a ti te han llegado. No, no, es que está mal. La situación está mal. Está mal. Encima tienes la situación emocional, que también suele agravar la situación suya. Está mal. Pero en cualquier momento se puede morir. Y sería terrible. Es decir, morir en el exilio y traer el cadáver aquí. Para Felipe sería lo peor de los peores. Ojalá. Si es que si para Felipe fuese un... A ver, todos los hijos tenemos preocupación por los padres, ¿no? Incluso aunque tengan 60 años. En este caso tiene 86 y el hombre parece que está a punto de fallecer desde hace 20 años porque la cojera que tiene y lo lento que anda y parece que el hombre está bastante mal, ¿no? Entonces yo creo que esa preocupación la tiene siempre cualquier hijo. Y Felipe también. Si no está en España es porque Juan Carlos, en mi opinión, no quiere regresar por los motivos que sea. Que fue invitado a salir por parte de la Casa Real. Oye, mira papá, esta situación está chungo. La monarquía está en peligro. Luego tiene que venir Leonor. En fin, está la cosa. Vale, vale, pues bueno, se llegó a un pacto, se fue a Abu Dhabi. Siempre se ha hablado de pacto. Pacto es un acuerdo entre ambas personas, ¿no? En este caso es un acuerdo. Si él quisiera volver después de haberse archivado el caso de Corina Larsen, evidentemente, pues yo creo que ya sería momento para volver. ¿Cuándo va a volver? Pues me imagino cuando él quiera. Ahora, que sea en zarzuela, ya no lo sé, pero en ningún momento y incluso el propio Peña Fiel se le escapa en muchas ocasiones que no se le permitió dormir en zarzuela. Pero en ningún caso, como veis, se le escapan muchas cosas que se desmiente el mismo. En ningún caso se está diciendo que no se le permitiera quedarse en España a dormir. He escuchado también decir que tú dices que la sociedad española no es que sea monárquica. Ha sido juancarlista más que monárquico. Yo no soy monárquico. He sido juancarlista durante toda mi vida. Le tengo un enorme respeto. Pero solamente me ha distinguido cuando le nombran rey de España en el año 76, aquel día, precisamente aquel día, decide pasarlo conmigo. Me llama para que esté en zarzuela y con la reina. Los tres solos durante toda la tarde. Si os fijáis esas exclusivas que le daba Juan Carlos y como ahora no las tiene, ahí es donde viene un poco la animaversión a la reina Leticia y al rey Felipe. Lo que pasa es que, insisto, lo enmascara siempre criticando más abiertamente a la reina Leticia que al rey Felipe. Lo enmascara de esa manera. Pero realmente lo que le fastidia es el poder que él tenía es que fijar una persona con todo el prestigio del mundo, con 70 y muchos años, 80 años que él tenía en aquel momento y verse de repente que en sus últimos años de vida se ha quedado sin esa exclusividad de la monarquía con el prestigio que él tenía, pues evidentemente ya para lo único que ha quedado Peña Fiel es para contar algunas anécdotas que seguramente sean verdad, pero en otras yo me quedaría un poco reticente de creérmelas, por la falta de objetividad con la actual Casa Real Española. El día más importante de su vida, la reina sentada en una sillita baja en el despacho empezó a llorar. Intentaba mirar para otro sitio y le dije ¿por qué llora? Dijo porque no han permitido que mi madre, la reina Federica, esté presente en mi nombramiento cuando yo ya no lo es. Y fue Ariad Navarro. Ariad Navarro prohibió que la reina Federica estuviera aquí. ¿Algo parecido a lo que le pasó a Máxima de Holanda con su padre? Es exactamente igual. Pasa que había, por Máxima había una razón, en esa boda tuve yo, muy importante, su padre había sido ministro con Videla. Entonces, la monarquía holandesa y el gobierno lo hubiera estudiado a su padre. Mal hecho para mí, perdón que ponga aquí mi grano, pero claro, yo sabiendo que Máxima es Argentina y demás y viéndola como sufrió y como lloró en esa boda, pues muy mal hecho. Sí, además, yo estaba delante, de pronto me acuerdo, en un momento de la ceremonia empezó a llorar, a llorar, a llorar. ¿Te acuerdas en el que ponen Adiós no Nino de Astor Piazola que fue un momento muy emocionante y ella se derrumba en lágrimas? Totalmente. Entonces, que no es de su padre ni a su madre, a nadie, a nadie. Entonces, ella que es una mujer fantástica, yo la conocí muchas veces, la conocí en Jerez y en Sevilla. Ella, el clima de este año, estaba vestida española, con traje de gitana, entonces, es una mujer magnífica, es una gran pena. Bueno, vamos a también, hacemos un recorrido. Reina Sofía, ¿en qué momento, qué informaciones te llegan? ¿Se la ve cada vez menos? De Sofía. Total, lo hemos comentado en las últimas semanas, ¿no? Si ya estaba, si ya se está opacando a la reina Leticia, fijaros, ¿no? Porque la princesa Leonora cumplió 18 años por el tema de Jaime del Burgo, la reina Sofía, es que realmente están en cuadro. O sea, la infanta no es todavía menor, no puede tomar el mando. La reina Leticia, se intenta tenerla ahí un poco ahora mismo, desde lo de Jaime del Burgo, un poco en segunda fila. O sea, solamente está el rey Felipe, la princesa Leonora, está con también sus estudios y su estancia en Zaragoza, con lo cual tampoco, quizás algo puntual y tal, sí, pero no está normalmente haciendo actos oficiales y la única que podía echar una mano aceptada por el rey Felipe era su madre, pero es que tampoco, o sea, la tienen ahí simplemente para los actos religiosos, que eso no sale ni siquiera en la televisión, con lo cual prácticamente está desaparecida, ¿no? Es una sufrida esposa, por muchos motivos. Sufrida, sí. Así que Juan Carlos, yo le admiro como rey, como hombre a ti no fallo, se torne. Una cosa que te digo, es decir, cuando dicen que Juan Carlos es follador, no es eso, sino la reina Victoria Eugenia, cuando yo la entrevisté en el exilio, me acuerdo que me dijo, hablando de su marido, Roso XIII, que le había arruinado la vida, con todas las infidelidades, mi hijo fuera de matrimonio, y dijo, pues es que mi marido genéticamente la vuelvo, como mis nietos, Juan Carlos, que voló genéticamente. Eso ya quería resumir, lo de follar, es que es una cosa genética. En cambio, dice... A ver, yo entiendo que este señor, Jaime Peña Fiel, es un hombre bastante mayor, y es muy antiguo de pensamiento. Entonces, se cree que si un padre, yo qué sé, si un padre o una madre está loco, su hijo tiene que estar loco. Si un padre es, pues eso, demasiado excitado con la mujer, pues el hijo va a ser igual, ¿no? Bueno, pues me parece que no tiene nada que ver. De hecho, está demostrado con el rey Felipe, que también es un borbón, y mira, pues no es como el padre, no le ha sido incelada a la reina Leticia, o al menos, por mucho que se diga, ni se ha podido demostrar, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, ¿no? Ha sido un hombre que ha tenido tres o cuatro relaciones así, medianamente importantes, y podría haber estado con todas las que hubiera querido, ¿no? Con todas las modelos del mundo, presentadoras, periodistas, no sé qué, con famosas, y no ha sido así, ha estado con tres o cuatro en toda su vida, y no sé, esto de las genéticas, que es así, como que no. Mi bisnieto, no lo es porque es de griego, es decir, no es borbol, los borbol de cine. Es más armánico. No, los borbol de cine, no son muy griegos. Bueno, ya se está engalanando con este tipo de información, seguramente si veo algo interesante haga una segunda parte sobre esta entrevista, que creo que es demasiado larga, tampoco quiero hacer demasiado largo el vídeo. Mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario, ¿creéis que se le ha impedido al rey Juan Carlos I el acceso a España? Es decir, que viva en España por parte de Pedro Sánchez y la reina Leticia y el rey Felipe, o por el contrario, es una decisión que tomaron en común acuerdo la Casa Real Española y el propio rey Juan Carlos I y por eso no está aquí viviendo en España. ¿Creéis que ha sufrido un maltrato por parte de la reina Leticia Juan Carlos I? Son preguntas bastante interesantes que podríamos debatir en comentarios aquí en mis redes sociales. Un saludo.